Nadie me entiende en casa. Soy el bicho raro de la familia. ¿A quién se lo cuente? Es la mujer de mi vida. Me gustaría decírselo de una manera así más especial. Pero es que no sé cómo hacerlo. ¡Ay! Pues a mí, a mí me dejaron plantada en el altar. Y desde entonces me ha salido todo rana. ¿A quién se lo cuento, eh? ¿A quién se lo cuento? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿A quién se lo vas a contar? Pues a mí. Estoy deseando escuchar vuestras historias.